Aquellos que bailan serán vistos como locos Por aquellos que no pueden escuchar La música La música Aquellos que bailan serán vistos como locos Por aquellos que no pueden escuchar La música Siempre que bailo con vos siempre me pierdo Siempre que bailo con vos siempre me encuentro Siempre que bailo con vos, siempre me pierdo Siempre que bailo con vos, siempre me encuentro Siempre, 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 siempre con vos Siempre con vos Aquellos que bailan serán vistos como locos Por aquellos que no pueden escuchar La música, la música Siempre que bailo con vos, siempre me pierdo Siempre que bailo con vos, siempre me encuentro Siempre que bailo con vos, siempre me pierdo Siempre que bailo con vos, siempre me encuentro Siempre, 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 siempre con vos Siempre con vos Aquellos que bailan serán vistos como locos Por aquellos que no pueden escuchar